Bueno, acabamos de reunirnos acá con el gobernador, como hacemos habitualmente cuando venimos, junto con mi mamá, la verdad que siempre muy agradecida por cómo nos tratan, nos reciben, por todas las cosas lindas. Hablamos sobre muchas cosas, pero entre una de ellas sobre las clases que estoy dando acá en Tucumán. Estas clases las hago en forma de agradecimiento por todo lo que hace él y la provincia, por mí, por mi familia, y la verdad que estamos siempre súper agradecidos, como una forma de devolver en cierta forma todo lo que hacen por nosotros. Las clases están siendo ahora en Monteros, de 6 de la tarde a 9 de la noche, tenemos dos turos divididos, y cuando lo hacemos acá en Tucumán, lo hacemos en el Centro Cultural Juan Veteran. Los sueños están para cumplirse y en las clases también trato de inculcarles eso, tienen que ser lo mejor en lo que hacen, hacerlo desde el corazón, tenemos que seguir lo que nos gusta, lo que sentimos, mucha dedicación, es mucha disciplina, mucho sacrificio, no las cosas no vienen así porque sí, así que decirles a todos que luchen por sus sueños, que sean siempre felices y cualquier cosa que necesiten, yo estoy acá para todo. Como parte de ser mamá es mi obligación y siempre fue mi compromiso acompañarla en lo que ella quería hacer, tanto ella como su hermano, y bueno, lo que considero yo, no los padres están para acompañar a cumplir los sueños y aconsejarlos de la mejor manera.